En el cielo de Argentina Una estrella más brilló Río negro a las provincias Su pujanza incorporó Patagónica su tierra Junto al Golfo es bendición Sus riquezas para todos Construyendo la nación Por eso vamos alegres, confiados A la conquista de un gran porvenir Todos unidos con nobles hermanos En arduas bregas vivir y morir El valle, el río, la estepa, los andes Parado y pluma, bien juntos los dos Han de alcanzarnos el triunfo radiante Bajo el auspicio del himno de Dios